Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien en este día Ahorita voy a estar grabando un video de comiendo, comiendo Vamos a estar comiendo algo preparado por mí Que quedó riquísimo, la verdad Unas papitas a las francesas hechas desde cero Desde la papa, sí, la papa, cortaditas Y hechas en la freidora para que todos no tengan nada de grasa Y una lasaña, una lasaña deliciosa Aquí les estaré mostrando, miren Lasaña Ya había hecho antes la lasaña y no me había quedado tan buena Y ahora la hice de nuevo Y me quedó muy, muy rica Y unas papitas también que son de cero Yo las pregué, las todo Y las freí Y están deliciosas, sin nada, nada de grasa También la lasaña, sin nada de grasa Creo que tienen mejor sabor las papas Así que quizás que no Echas con aceite Frites con aceite Porque así no tienen absolutamente nada de remordimiento Y muy buen sabor Con una agüita de limón Le voy a estar poniendo con cuidadito Para que los escuchen mucho los ruidos feos Y bueno, pues vamos a comenzar ¿Gustas? 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 Próbalo, próbalo, próbalo ¿Saben? Pensé en grabar Cuando estuviera haciendo esto Pero se me olvidó Desde la mañana estaba trabajando Y estaba pensando ¿Qué voy a hacer de comer ahora? Y me acordé Que tenía esta receta Que había visto desde la semana antepasada Y la juzgué Y dije, ok Y para grabar Desde que hago las papas Desde que hago todo, todo El funcionamiento de la fridora Si está buena o no está buena Y se me olvidó Me acordé ya Cuando estaba casi finalizando todo Y se me olvidó ¡Ay! Tres 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 sí, está muy bien sí, está muy bien oigan encargué ya tengo como un mes que encargué unas cucharas venía todo el paquetito junto, cucharas, tenedores no sé que otra cosa venían y los cuchillos esos mantequilleros venían varias cositas de madera eran diferentes tipos de cucharas de tamaño y también de tenedorcito y no me han llegado los encargué por amazon y no me han llegado aún y ya va para el mes así es que no sé si he escrito pero no he obtenido respuesta así es que no sé si si ya no me vayan a llegar o que está pasando pero tengo estos que bien que les he dado uso son desechables y pues en este no se escucha tan feo el sonido está muy rica la verdad y yo no soy muy buena cocinando de hecho a mí no me gusta casi cocinar nunca me ha gustado mucho me gusta comer pero no cocinar lo que sí que cuando se me ocurre cocinar hacer algo sí me gusta ponerle empeño y amor para que las cosas se hagan buenas y esto sí me gustó es una a ver voy a agarrar con pasta de moñito las otras lasañas que yo he hecho es con la pasta normal de la lasaña una papita media quemada no quemada media pasadita de tostada no sé si les pasa a ustedes cuando ven videos de personas así comiendo ya se nace ASMR o normal yo al menos a mí me pasa cuando lo estoy viendo se me antoja muchísimo y estoy paz y paz y paz de saliva pero soy como una adicta a ver esos videos me pasa muchísimo con duquesa con la hermosa duquesa me pasa demasiado me encanta ver comer a esa mujer y no sé me encanta me encanta me encanta cuando come y susurra me fascina pero yo estoy concentrada estarla viendo comer estar comiendo y estar pasando saliva un prez que no no deber sí que Y ahora llegué De trabajar con hambre Y yo no muerzo en mi trabajo Yo me llevo mi café Y unas galletitas Y eso es lo que Tomo desayuno antes de comenzar a trabajar Pero como entro Mi trabajo es de 9 a 1 Pues en el transcurso casi no me da hambre Pero ahora si salí con mucha mucha hambre Porque anduve haciendo varias cosas Y pues andaba caminando Y si llegué con hambre Pero dije no voy a almorzar nada Voy a esperarme a hacer la comida Que esté la comida Entonces no sé rápido Comer con más ganas Y comerme toda la comida Porque si al marzo Y luego como hoy Me tengo que regresar a trabajar a las 5 Ya no vuelvo a comer O como un poquito Pero Malpasarse está muy mal Muy muy mal Porque cuando se malpasa uno A mi me pasa Que si malpaso por varias horas Después Mi abdomen lo siento muy inflamado Y me duele 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 No, no, no. Y ya me estoy llenando. Papitas y la salla. Todavía me quedan. Pero sí siento que ya mi barriga ya se está llenando. No, no. No, no. No, no. y aparte me traje un postre pase a la tienda y mire unas galatinas mosaico muy ricas que las vende personas o sea las hacen son caseras y se me antojo y me traje una para cada uno y aquí tengo la mía yo creo que ya esto es lo que me quedo ya no puedo más pues ahora vamos a seguir con la gelatina mosaico miren aquí está miren que hermoso es gelatina de leche con gelatinas naturales de agua de diferentes sabores y colores siento que ya no puedo pero por ustedes vamos a hacer un esfuerzo miren gustas gelatina ven que bonita y lo mejor deliciosa la verdad riquísima nada empalagosa muy rica muy rica la verdad Rización bien 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 Oigan Hoy ya se comienza a sentir El calorcito Ya hoy De hecho yo en la mañana Ya no tuve que ponerme suéter Estaba fresco Si no he dicho si me daban ganas Como de ponerme uno delgadito Pero dije no Ya al rato voy a tener calor Mucho calor Y opté por no ponerme nada Pero si ya se siente el calorcito Y a mi el calor Me desespero a veces Porque aquí es muy caliente El tipo de calor es muy caliente Si a veces no te hagan ganas ni de salir Por lo caliente Y más por el sol que hace Ya casi se acaba Me siento demasiado llena ya Pero saben No me da mucho remordimiento Tampoco quiere decir que comí demasiado Pero creo que si comí un poco más De lo que estoy acostumbrada Pero no me da mucho remordimiento Porque no tiene absolutamente cero O sea es cocinado Con cero aceite Cero grasa Cero nada Así de natural Y ya lo La grasita que Que comí con estos alimentos Fue su misma grasita Que traen ellos Y pues bueno amigos Ahora que estoy Dejen tomar un poquito de agua Agua de limón Muy rica De limón natural Lo que si no puede faltar En esta casa A la hora de la comida Es un agua fresca Aquí agua fresca Le llamamos a un agua De sabor Natural O sea Hecha naturalmente Esta es agua De limón Que es primillo Los limoncitos Con agua Y un poco de azúcar Agua de Fresa Natural Agua de Nos gusta hacer mucho Agua de naranja Agua de jamaica Diferentes O sea Diferentes tipos de agua Eso si Aquí casi no consumimos Bebidas Como los refrescos O sea Como la coca cola Todo ese producto Muy poco Muy 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 poco Si no les digo que Que nunca No Si Si lo consumimos Si más contas Un calor terrible A veces si se antoja Un refresquito Alguna coca O algo Pero muy poco Perdón Pero nada Nada Se compara con Un vaso de agua Natural De sabor natural Hecho por uno mismo Y aquí Eso no me perdonan El agua De sabor Así Agua fresca Y pues ahora si amigos Llegamos al final Así De esta comida De este video Los quiero mucho 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 Que no se les olvide En el próximo videito Tengo Compré Ayer El día de ayer Unas gomitas Que son Enchilositas Son gomitas Caseras Igual Como las pantitas La marca esa de pantitas Son de esas Pero Pero son Ya son Enchilositas Las hacen ya Casera Y están Probé dos Y están deliciosas Riquísimas Y dije ok Ahorita voy a grabar Este video De comida Y ya para el siguiente Va a ser el video De las gomitas Deliciosas Y pues bueno amigos Los quiero muchísimo Gracias por estar aquí Acompañándome Siento que no hablen mucho Pero a lo mejor Si para ustedes Si hablen mucho No lo sé Disculpenme Y pues bueno También quiero hacer un video Donde esté hablando Solo hablando Como un poco más lento Más despacio Tal vez acariciándote No lo sé Quiero hacer uno así Solo que Que no sé Siento que Que esos videos Como que No tienen muchas vistas No lo sé Pero bueno De todos modos Lo haré Los quiero mucho Besitos Para todos Para todos Gracias 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 Por todo Y gracias Por estar aquí Los quiero mucho De nuevo Y nos vemos En la próxima De nuevo